Oye Dios, no, por favor Yukari Yukari, como le digas Seguro que no te estamos obligando a participar Te parto la cara yo también Y estamos en racha Siento molestarte, Fuka Está bien, ¿qué pasa por tu cabeza? Nada bueno, seguro Bueno, eh Ah Espera que puedas hacerme un favor con tu habilidad ¿Ya no estás tan mal con abusar de esta? ¿O cómo va eso? Estaba haciendo algunas investigaciones Sobre nuestro colegio Y algunas cosas interesantes O algunas cosas raras aparecieron Hace 10 años un montón de estudiantes Se saltaron las clases por algún motivo Eso lo investigó la otra O sea, Fuka fue la que me habló de ese tema antes, ¿no? Hubo Fueron Se les clasificó como ausentes Pero He encontrado algunos Algunas grabaciones Algunos datos De que sugieren que algo serio pasó ¿Sabes algo de eso, Fuka? ¿Sabes algo de eso, Fuka? ¿Yo? Eh, no Realmente no Sé que fue hace mucho tiempo Pero ¿No te parece sospechoso? Sé que fue hace mucho tiempo Pero no te parece sospechoso Por lo que he oído Esta no es la primera vez Que han aparecido sombras Espera, ¿estás diciendo? No lo sé Pero me pregunto Y no, quiero ser una molestia, pero Mitsuru Senpai actúa rara Cuando alguien hace preguntas Sobre Tartarus ¿Lo hace? Solo quiero saber Lo que ocurrió entonces Si tiene algo que ver Con las sombras Entonces, bien Pero si empiezas a indagar ya Yukari No sabes en qué tipo de juego estamos Tienen que guardarse Los giros de guión para después Los giros estúpidos de Podríamos haberos contado esto De hecho no hemos ganado Absolutamente nada No contándoos esta información Pero es que si no Que nos guardamos Para más avanzado en el juego Barra película Barra anime Barra Libro Es una cosa muy requerida Falta de comunicación Sin motivo aparente Y sin beneficio Para ninguna de las partes Lo entiendo Bien Ver lo que puedo hacer ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado tú El otro día que no estabas? No me juzgues En el váter Todo el mundo en la escuela Habla sobre los perdidos Parece que las sombras Han empezado a atacar otra vez Si las cosas siguen así Una sombra aparecerá Durante la luna llena Eso ya lo sabíamos Justo como Ikizuki-san dijo Y el chiquillo que aparece En mis sueños Por la noche Pero de ese no se habla Porque es inquietante ¿Sabes algo de Shinsoudo? ¿Quién? Sí No Por supuesto Eso es bueno Recomiendo utilizarlo Recomiendo utilizarlo Que te pueda ofrecer Perdona ¿Qué? No sé ¿Qué me estás hablando? Entonces permítame Que te lo diga Me lo vas a decir De todas formas Y lo sabes Shinsoudo Está localizado en Paulonia Mal Y volverá a abrir El 9 del próximo mes El día 9 Abre una tienda Que no conocía todavía Aparentemente Shinsoudo El presidente O el director De esto Dice que Deberías visitarlo Cuando tengas oportunidad ¿Y qué es lo que hacen? Shinsoudo No me suena De haberlo visitado nunca En Paulonia Shhh Hay una tienda Que no he visitado No sé para qué Shinsoudo ¿Qué pasa con Yucatán? Lo de siempre Conspiranoica Teorías conspiratorias El 11 de septiembre Fue un trabajo interno Y cosas por el estilo No te preocupes por ella Vivirá más relajado Tiene vagas en los ojos Cada vez que mira A Misuro Senpai Son celos Y lo sabes Sí ¿Qué pasa con eso? Es tu imaginación Sí ¿Qué pasa con eso? Aquí puedo preguntar En lo que quiera O sea que pregunto Las dos cosas Me pregunto ¿Qué pasó? Tal vez Senpai Tal vez Misuro se comió El último bombón No sé qué es el bombón Combramos alguna comida De estas japonesas La última comida esta De Yucatán O lo que sea ¿Qué pasa con Yucatán? Mira mal a Misuro Hay celos en sus ojos Es tu imaginación Sí, tal vez estás en lo cierto Qué interesante conversación Hemos tenido Voy a Hacer Algo Algo como Cagar No, ya he cagado creo ¿He cagado? No lo sé Vamos al váter Voy a hablar con ellas Tal vez debería Estarían arriba Seguro Donde estaban antes Están en el último piso Sí, ahora voy Estoy normal Bien Misuro ya me ha hablado De que vaya a no sé qué tienda No sé dónde Vamos a Hablar con Yucatán Y con Y con Fuka No sé por qué Se me olvida el nombre de Fuka Me estoy pasando de pisos Ah, no Aquí Esas reuniones ¿Qué hacéis? ¿Estáis mirando las consolas Y la tele de Supergigante Apagada? ¿Puedo ayudarte? Sí Ah, puedo irme a Tartarus Desde aquí Madre mía Qué inconveniente Eh Solo es una conversación ordinaria De verdad Así que no te preocupes Relájate Solo estamos cotilleando ¿Qué hay con esa mirada? ¿No me crees? No Porque tengo Puedo ver con el tercer ojo Que estabais hablando De cosas importantes de la historia Y me queréis dejar fuera De hecho La conversación De la que estabais hablando Es que os quieren dejar fuera De cosas importantes Y me estáis dejando fuera A mí de ello No te creo Te he dicho Solo estamos hablando Pregúntale a Fuka Si no me crees No es nada ¿Verdad Fuka? Solo estamos cotilleando Si te creo Sea mejor Como he dicho Solo estamos hablando Que sí Dejarme unirme ¿Qué? Es Hablamos de cosas de chicas Lo siento No chicos Así que vete Ah, de iros a la porra Doble rasero La doble moral de Yukari Se hacen las longies Bien Vámonos A ¿A dónde me voy? Em Esto de Podemos ir al karaoke ¿Por qué no? Vamos al karaoke Buena idea Karaoke Necesito más coraje Y encanto Me sobra Me falta un pelín nada más Para poder llegar Al máximo de encanto Y cuando llegue Al máximo de encanto Consigo desbloquear Nuevas Relaciones Nuevos enlaces sociales Y todo eso Pero por ahora No es tan importante Está sin Soudo Pero sin Soudo Ya abrió O sea Ya he utilizado sin Soudo Fui a recoger la espada ¿Verdad? ¿Seguro? Equipo Sí Sable madre O sea Tengo la espada Cogía Y todo ¿Por qué me dices Sin Soudo Que va a abrir el 9? Si ya está abierto Desde el mes pasado A lo mejor Que se refería Al 9 de este mes Que ya Está terminando Karaoke Cantas por las señoras Tu coraje Incrementado Como suba De rango de coraje Antes que de inteligencia Le voy a pegar Un puñetazo Al engominado Porque no puede ser ¿Qué piensas hacer? ¿Estudiar? Porque he rezado Dos puñeteras veces Esta semana Y no he ido tanto Al karaoke Y he subido de nivel Antes de inteligencia Que de coraje No he subido de nivel Nada Duerme temprano Estarás bien mañana ¿Qué más da? Siempre Prefiero Dejarlo todo al azar De que cagar Sea efectivo Hora de la comida Aunque creo que vamos a cortar Antes del nuevo Del jefe siguiente A ver si puedo hacer algo Que merezca la pena Hoy Pero No parece Oh pues es San Hola Estaba pensando ¿Piensas? ¿Quieres hablar ahora? ¿Sí? Yo Si no te aburres Podemos Bla, bla No importa Que te den Cuatro ojos Parece nerviosa Seguramente va a volvernos A engañar Con que tiene una conversación Importante Y luego sea mentira La casa ha terminado por hoy Mucha gente en clase hoy Podemos ir a hacer deporte Podemos ir a robar bicicletas Podemos cuatro ojos Seguramente Porque ha venido a darnos El coñazo Bueno Lo ha intentado No le salían las palabras Hay un francés También por aquí No se sabe muy bien por qué Podemos ir a seguir Podemos ir a la clase De dobles sentidos A ver si hoy Hacemos algo Nada más que Pintar en los cuadros Algo más importante Y podemos ir al váter Si me siento genial Estudio Y si no Pues nada Si no quedo Con alguien Pero la cuatro ojos Me engaña Os tiene hipnotizado Y no conseguimos avanzar Con su relación Nada Maldita sea Tu cuerpo está normal También podemos secuestrar chiquillas Y también podemos No sé Tienes arcángel Le da un poco igual a la cuatro ojos Que tenga arcángel La otra vez tampoco tuvimos conversación Lleva engañándome un rato De ahí mira Parece que voy a hacer algo importante Y luego es mentira Cuatro ojos Vale Que digo que también podemos ir A darle coñazo a los abuelos Vuestro hijo está muerto E irnos por ahí Oh pues de San Vas de camino a casa ¿Quieres que quedemos Inútilmente en la biblioteca Y nos miremos Nunca Crucemos la mirada Y siempre miremos a los libros Y sea todo muy incómodo ¿Por qué no? Oh sí Vamos a algún sitio un rato ¿A dónde? Si vamos a la biblioteca Por lo menos A ver el nivel de inteligencia Madita sea Que soy tontico Nada mira Esto parece importante Debe ser una persona importante Es la segunda vez Que traigo a alguien A Changal A Chagal Esto es Esto es un paso Esto es un paso grande En la relación Generalmente solo Venía aquí solo El tío de detrás del El tío de la mesa de atrás Se nos queda mirando En bobos Porque no se lo cree Oh Dios mío Ha traído a alguien A Chagal Nunca trae a nadie El rico aroma del café Llena el ambiente El tiempo pasa Mientras bebéis Vuestras bebidas Café supongo Es Soy yo El aire acondicionado Aquí está muy fuerte La cabeza Siento La cabeza me da vueltas O la cabeza la siento Como muy ligera Es el café No me he estado Sentiendo bien últimamente No puedo Ni siquiera puede Terminarme la comida Hoy No lo digas muy alto No vaya a ser que De repente Rompa la ventana Y aparezca El medicastro Este Como se llame El de arte Hacerte un examen exhaustivo Es muy violento Lo tienes que pasó Chihiro parece pálida Pensaba que era Su tono de piel natural Tal vez Me haya pillado Un resfriado Lo siento Podemos ir a la A la farmacia Eh por qué no Deja que me termine esto Anda Que parece que he pagado pana Decides ir a la A la farmacia con Chihiro Vamos a ver al rudo farmacéutico O pararnos de camino No lo sé Mucha gente Y por la calle Es raro Iré a coger algo de medicina Volveré enseguida Por qué no puedo entrar con ella Si conozco al de la farmacia Le vendo armas a veces Ey ¿Qué son estas prisas? Chica Chiquilla ¿Qué vas con tu novio? Señor Con todo respeto ¿A usted qué cojones le importa? Métate en su vida Le partí la cara En un engominado En clase Y puedo volverlo a hacer ¿Qué es lo que quieres? Acabo de salir de la farmacia Eh Eh ¿Qué has comprado? Nos ha tocado el tonto el pueblo ¿Qué has comido? ¿Qué has comprado? Eh 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 Déjame en paz Váyase Puecesan Le parto la cara Ponernos en medio Eh Amenazantemente O mirarle Intensamente Supongo que esto es interceptarle Ponernos en medio De forma amenazante Pero el caso es que lo que es hablar Lo que es hablar Nuestro protagonista no O mirarle Intensamente en su dirección Así general ¿Qué cojones de escena es esto? ¿Qué has comprado en la farmacia? ¿Qué coño te importa? La buena es la 2 A tomar por culo La 1 Oye Bonitas gafas Sería una desgracia que se rompieran ¿Quién eres tú? Yo solo estaba asegurándome que estaba bien Pero tengo que irme Mi anime favorito está ahora Yo soy tu anime favorito Y mi puño también Están emitiendo ahora Estoy contenta Pensaba que me ibas a pegar Puecesan Iba a hacerlo Bueno Cuando descubrí Cuando sacara coraje Para sacar las manos de los bolsillos No quería que pelearas Por mí Pero Justo ahora Eras Eh Me has ayudado pues Esa Y yo no tengo miedo Pero ¿Por qué estoy temblando? Cogerle la mano Hablar con ella Calmadamente O sea Para una tía Que supuestamente Le tiene aleje a los hombres Esto es Invasión del espacio personal Muchísimo Sojetarle la mano Cogerle la mano O hablar con ella Calmadamente Y esto de hablar Creo que es un desafío Para nuestro personaje Porque lo que es hablar Hablar Nos podemos Poner delante de la gente De forma amenazante Pero lo que es hablar No hablamos Solamente invadimos El espacio personal De la gente Que tiene Miedo al contacto personal No sé por qué Esto me parece una mala idea Pero Dame la mano Oye Cessan ¿Sabes que tu pelo Te está atravesando el torso? Chihiro parece un poco sorprendida No me extraña Gracias Ya estoy bien Creo que no hemos aumentado La relación en ninguna De las dos opciones Hemos sido violentos Se supone De alguna forma desconocida Y hemos sujetado la mano Y es evidente Que era la asignación Del espacio personal ¿Por qué tan de repente Me falta el aliento? Creo que estás más enferma De lo que pensabas Pues es Sanyo Chihiro parece Que realmente aprecia tu ayuda Pero realmente Si no han salido los Iconos de las notas musicales Es que realmente No lo hemos hecho bien Bien Aunque esta parece Que era obligatorio Siempre quedar bien Con ella Chihiro parece que Realmente aprecia tu ayuda Tu relación es más fuerte Ahora Que es lo que Te sorprendería mucho Si te rompo una Botella en la cara Tengo que relajar Tengo que relajar tensiones De alguna forma Estaba listo para una pelea Unamos misterio de la zona En tu cabeza Creo que no entiendes Que cojones haces con la tía Esta Las lías siempre Y luego tienes que tardar muchísimo Para ver el próximo evento Tú eres yo Yo soy tú Toma una persona Y calla por ahí Vale Ha subido al nivel 4 Va bastante lento Con esta tía La arcana de la justicia Es más mejor Pero creo que Coger la mano Era evidentemente La opción equivocada Chihiro parece que Está avergonzadísima Y todo eso Tu relación se ha vuelto Más íntima Realmente voy a estar enferma Siento como que Mi cara se sonroja Ja Por cierto Gracias por salvarme hoy Perdóname Corre Chihiro se fue Sonrojada Decide volver al dormitorio No sabes muy bien Qué coño ha pasado Parece que está un poco Alejado de la realidad El personaje este Pero EA Qué pasa tío Pasa No sé muy bien Estoy un poco en las nubes A veces Pero creo que deberíamos Cortar hoy Por hoy Y la semana que viene Ya empezar más fuerte Con la siguiente Combate de jefe Y todo eso Hoy he conseguido Una planta de pascua Y creo que ya O sea Ha sido un día productivo Está ruborizada Sonrojada Lo mismo ¿Tenéis tarta? Nadie me ha avisado Habrá una luna llena En una semana Supongo que vendrá A darme por saco El chiquillo inquietante Esta noche ¿Entiendes lo que significa? Significa que el chiquillo Me va a dar por saco Esta noche Sí, lo sé Bien Espero que te prepares Que estés preparado Sí ¿Habrá una luna llena? ¿Sabes lo que significa? No Una sombra poderosa Aparecerá a la noche De la luna llena Lo que significa Que tienes una semana Para prepararte En otras palabras Dame tarta ¿Eso es el gazpacho De este al valle En sobre? Creo que Mitsuru Ya te lo ha dicho Pero va a haber una luna llena En una semana Sí Es extraño que os hayáis adelantados Normalmente viene A decirme lo primero Un chiquillo inquietante A la cama No lo saquéis de contexto Pero no lo pienses demasiado O si no Te pondrás nervioso Cuando el día se acerque Y... Algo importante ¿Qué pasa con Yucatán? Lo de siempre Esos días del mes Coincidentemente Siempre es Cuando se acerca una luna llena Qué casualidad, ¿no? Misuro Senpai Bla, bla, bla Es imaginaciones Tú ya sabes lo que es Es más fácil Para una estrategia Así sabemos El día en la que operación Será por adelantado ¿Estás creando un plan? Sí El plan Incluye no traer a Junpei Y el resto Pues supongo que las piezas Caerán por su propio peso En donde encajen Ya lo creo ¡Wow! Eres un gran líder Sí Generalmente se trata De no llevar a Junpei A la misión Y ya está Más o menos Tal vez Es bueno Supongo Necesitamos estar preparados Para la siguiente operación ¿Estás preparando un plan? ¡Nop! O sea, mejor que empieces Todos contamos contigo Se te nota en la cara Voy al váter Creo que es Hasta donde llega A mi operación De ataque Y voy a guardar Y lo vamos a dejar Por esta semana ya Porque esta semana Tengo más vídeos Que subir que un tonto Tampoco quiero crear Demasiados Las últimas semanas Han sido más largas Lo de persona Vamos a dejarlo ahora Porque una semana Pueden pasar muchas cosas Hola Fuka ¿Qué haces ahí? ¿Te gusta aparecer En los sitios más raros Para no poder ir a Tartarus? ¿Cómo te va? ¿Cómo puede ayudarte? Habla conmigo He oído en la escuela Que las últimas Vítimas de las sombras Eran todas parejas Debe haber alguna razón Por qué Tal vez sea parte Del plan de las sombras Sea lo que sea Tenemos que estar preparados Para lo que sea Y voy a guardar ya De una vez Que siempre lo digo Y luego es mentira Y el próximo día Maíz La semana que viene Los domingos El día de Tanaka El día del señor Así que nos vamos entonces Hasta la semana que viene Supongo Donde iremos a Tartarus ya por fin Bueno no a Tartarus Realmente iremos al jefe Luego ya iremos a Tartarus Esta semana ni siquiera Ha habido Tartarus Hemos hecho Na Cuando no vas a Tartarus Parece que has hecho menos Pero he hecho más personas Que un tonto Tienen buen nivel Y todo eso O sea que eso Así que Nada Nos vemos la semana que viene Con más persona Tres Fes Persona Tres Normal Persona Eso Hasta la semana que viene Adiós Tartarus 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 Tartarus